Todo momento, ¿eh, Henry? Por si acaso. Gracias. Bueno, lo que me preocupa es su padre. Su padre apenas pudo quedarse quieto, cogió enseguida... Por eso. Le va a cortar los huevos a quien sea. A ver si... Y va a ponerse en peligro. Básicamente. O sea, tu padre ya está por ahí, fuera buscándolo. Sí, yo me quedé para comprobar si está bien. Bien. ¿Y tú cómo estás? Yo... bien, bien. Estoy... Voy a tomar. Un poco... ya sabes. Concernado, como todos. Sí. Bueno. A ver. Vía. No cojas el caballo estos días. Que te lleve Henry. ¿De acuerdo? Ir despacito y... Yo te aconsejaría... No alejarte mucho. No exponerte. Y eso ya te lo dirá la Marshall. Y tampoco te conviene por las heridas que tienes. ¿De acuerdo? Utiliza la libreta. Cualquier cosa que quieras expresar... Puedes... Puedes escribirla. ¿Eh? De momento no fuerces. Bueno. Sí. Y Vía, no te preocupes por el caballo. ¿Tienen algo de beber, por cierto? Que tengo un poco de sed. El caballo no sé dónde está. Yo sí. Tu caballo estaba allí, pero tranquila. Lo mandamos de vuelta... A los establos. De hecho, podemos ir al establo de aquí, si quieres, a comprobar si está bien. No ten cuidado. ¿Tienes algo de beber? Vale. Vale, 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 vale. Vamos, pues. Vale, pues vamos. Vale, pues... A lo del establo, entonces, si quieres ir a verlo o no quieres ir a verle? Conociéndola, creo que es lo que más quieres. Si nos importa, nos va a acompañar Tara. No muerde, tranquilos. Ah, vale, sí. Pues mira. Hija, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a buscar un... ...un Puma para ti. ¿Tienes al lago? Todavía tienes al lago, ¿no? Que se acompañe. Sí, hoy ha habido problemas por la water, pero en teoría está bien. Un desastre. Los solemos tener ahí, a los caballos. Tanto míos como de todo el mundo, que suele quedarse por la zona. Oh, la tiniebla. Mira si tiniebla, sabe que Tara es buena que ni se alarma tanto. Solo un poquito. ¿Ve? Si es que... Por cierto, Henry, quiero que la vea el psicólogo. Vale, hablaré con él cuando lo vea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, el puma. ¿Qué pasa con él? Ah, ¿te gusta? La rescaté de... Sí, el puma eres tú. Me acuerdo que te conocí con la cabeza de puma, de hecho. La rescaté de un antiguo embarcadero que, bueno, traficaba con animales de formas no legales. Tristemente. Puedes tocarla, es muy dócil, de verdad. Bueno, os quedáis con vía, ¿eh? Sí, 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 no te preocupes. Tranquila. Tú busca a Adam, yo creo, mejor. Sí, tengo que retirarme, voy a ir a ver si lo encuentro y a informarle de que está dentro de lo que cabe, pues bien. Vale, de acuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, nos vemos más tarde. Ok, venga. Cuídate, Madison, ten mucho cuidado, por favor. Sí, no os preocupéis. Un animal espiritual. ¿Eh? Es un animal espiritual. Pues mira. Mira hasta qué punto. Somos hermanas, ¿no? De sangre, que es un animal espiritual y yo no tengo. No sé ni cómo. Ha coincidido. ¿Qué pasa? No le pasa nada, nos tiramos separados. ¿Cómo, cómo? Sí, está bien. Es que el parartistal con él... No le pasó nada. De hecho, lo encontramos a él primero. ¿Quieres ir a algún sitio? ¿Quieres hacer algo? Es que pasan corriendo por aquí. Vale. Eh... Ah, Blackwater. Blackwater, vale. Sí, la llevo yo. ¿Vale? Vale, vale. ¿Quieres que vayamos en Tinebla? Vale Tomás, si me estás hablando no... Henry, ¿usted escucha a Tomás? No Vale Tinebla, pórtate bien, por favor Vale Bueno, Tomás sabe hacia dónde nos dirigimos De los malos, de los malos Sí, venga conmigo si quieres Venga Tú puedes Sí Fije caminando ¿Estás seguro que no quieres ir con nosotros? Sube al caballo No, porque voy a cazar a alguien Así que necesito... No vas a cazar a nadie si todavía no tenemos ni siquiera una mísera... Vista Información Es mi culpa No sé qué digo aquí Ah, es verde Por aquí, por aquí Por este lado Por mi lado, chico Me cago en con las puertas Uy, cuidado No, no, por aquí Ya lo sigo yo Pasa, pasa, pasa Sube Nosotros vamos a ir tirando ¿Vale? No, si yo sigo Tomás sabe a dónde vamos El problema ha sido que no... La garganta a él tampoco le iba del todo Se habrá quemado con él la bebida Seguro No, 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 no... Esta zona es mala, así que estar atentos, porque no puedo girar demasiado rápido que llegamos. No me fío tampoco. Disculpe, Entara andaba un poco oliendo algo. Es buena rastreando también, aviso. Estaba bien saberlo. Sí, la entrené para que supliese a un perro, y lo ha hecho con crece, la verdad. Tiene todo lo que buscas en un perro, más su tasa de mortalidad, que es bastante buena. Está levantándose mucha niebla. Sí, por eso digo, no me gusta... No. 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 Toma, nos puede alcanzar rápidamente corriendo. Si. Eh, tiros. Poden ser lobos, eh. Si, seguimos, oye. Yo desde luego no voy a parar. Yo lo siento por ellos, pero tú eres mil veces más importante. Tres, 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 tres... Tres, tres... Tres... No, 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 no. Y por favor, entiéndelo rápido. Da igual cuántos problemas, cuántos animales, gente, da igual, ¿vale? Servía, yo... Te quiero, ¿vale? Estuve buscando en todas partes. Estuve en Valentine, estuve en la nieve, en la pradera esa que tanto te gusta, ¿sabes? Donde siempre hay animales enormes y te gusta tanto estar. Estuve donde estaba el campamento en el oeste. Fuimos al lago. Disculpa, es que el señor Thomas estaba teniendo problemas con los lobos. No te preocupes. No me jodas. ¿Se te ha caído? Sí. No me jodas. Pues mucho mejor O sea, ya no he tenido ninguna Vale, baja Nos quedamos por el momento por aquí Sí, sí, sí ¿Tenéis algo de beber? Eh, sí, tengo una Sí, tengo Y yo voy a un refresco del señor Por favor, necesito No hay momento Dios mío, ¿qué me he pasado hoy? Es la 1, luego 0 Es que hace mucho calor aquí Es que hace muchísimo calor No hay ningún atraco ahí, porque no me vi bien No, ya, ya Hoy no me voy a ir muy tarde tampoco, eh Porque estoy malito ¡Qué fantasía! Sí, 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 total Estoy malito, pero El rol de hoy había que hacerlo Sí o sí Porque aquí se rolea con cojones Así que seguramente después de este rol la aproveche Escúchame Si encontramos al que le ha hecho eso había De verdad Sí Andad con ojo con lo que le hacéis Una cosa es que casualmente Cuando vayáis a atraparle Casualmente Compartáis un par de golpes con él Casuales Será una casualidad No te preocupes Vale Pero casualmente Quiero que acabe casualmente Delante de la comisaría Respirará Respirará Vale Me entiendes Sea por donde voy, ¿no? Entiendo Que un desfogue Pues quiere tenerlo cualquiera Pero Prefiero que ese cabrón acabe en Sísica O donde O los juzgados Para empezar los juzgados Yo Si puedo Optaré para meter la Sísica Vale Que Que bajo vuestras propias manos Corra la sangre Y luego tenga yo que hacer justicia Porque la tendré que hacer No se preocupe Yo Le prometo que Llegará Y si casualmente Tara Pierde el control Casualmente Control que Tiene y nunca ha perdido Pero casualmente lo pierde Con ese sujeto Pues es algo casual Que ha ocurrido casualmente Será un accidente Casualidades Exacto Casuales No se preocupe No he entendido Sí, lo sé, lo sé Ok, si mi niña Igual la debería de haber llamado Matamundos Para que fuese más dócil Nada Vas a acertar a la mata hombres Listo Que no has atacado Ni siquiera un pollo En tu vida Pues también Pero bueno Tara la mata hombres Lo hará Tardo o temprano Sí, de hecho Hablaré Con el que se encarga De entrenar A los animales Y tal Para enseñarle Para enseñarle lo último Que le queda Que es lo de Cazar Rastrear Y tal Que se le da bien Pero si puedo Hacer que se le dé mejor Con un experto Pues mira Eso que me llevo Música